Música Todas las familias que brillan hoy por su esclarecido linaje tuvieron principios bajos y oscuros. Juan de Mariana, la dignidad real y la educación del rey. Música Bienvenidos amigos, los capítulos 5 y 6 de la parte 2 ofrecen miradas separadas a las respectivas casas de Sancho y Don Quijote. El discurso de Don Quijote a su sobrina sobre el significado del linaje o lo que hoy llamaríamos la herencia es uno de los pasajes más humanistas en todos los escritos de Cervantes. Podría equivocarme, pero diría yo que probablemente representa los valores propios del autor. Igualmente interesante es el diálogo entre Sancho y su esposa Teresa, que en realidad se ocupa del mismo tema. Lo que primero notamos sobre el capítulo 5 es que el narrador ficcional interrumpe repetidamente el discurso de Sancho con comentarios críticos de parte del traductor ficcional. Llegando a escribir el traductor de esta historia, este quinto capítulo, dice que le tiene por apócrifo porque en él habla Sancho Panza con otro estilo del que se podía prometer de su corto ingenio. Y dice cosas tan sutiles que no tiene por posible que él las supiese. De esta manera, Cervantes logra tres efectos. Primero, la transformación de Sancho será un tema importante en la segunda parte. Segundo, la burla a la noción aristotélica de la mimesis, demasiado simplista y limitadora de su creatividad. Y tercero, la obligación de los lectores a tomar nota de la presencia del autor y de pensar críticamente acerca de todos los aspectos de sus personajes de ficción. Sancho le anuncia a su esposa que tiene planes de salir en otra aventura con Don Quijote. Porque lo quiere así mi necesidad, junto con la esperanza que me alegra de pensar si podré hallar otros cien escudos como los ya gastados. No solo mantiene Sancho viva la cuestión de los cien escudos perdidos, de nuevo destaca el afán de lucro con que lo hemos estado asociando a él y a nuestro autor. Cuando Sancho expresa sus sentimientos encontrados acerca de su partida, suena como un poeta culto jugando con una paradoja. Bien me holgara yo de no estar tan contento como muestro. Teresa no entiende. No sé yo quién recibe gusto de no tenerle. Sancho explica, me entristece el haberme de apartar de ti y de mis hijos. Y si Dios quisiera darme de comer a pie enjuto y en mi casa, sin traerme por vericuetos y encrucijadas, pues lo podía hacer a poca costa. Y no más de querido. ¿Sabías qué? En el capítulo 23 de la primera parte, Sancho Panza robó cien escudos de oro a Cardenio. La moralidad de Sancho será cuestionada a lo largo de la segunda parte. Unos lo consideran como un payaso inofensivo y otros como un pícaro oportunista. Esto es algo laberíntico, pero si leemos con atención, en realidad no es una paradoja. Sancho no quiere tener que divagar, pero debido a que necesita dinero, él va. Esto nos recuerda la insistencia de la escuela de Salamanca en la premisa que el hombre debe preocuparse por su propio bienestar. No pasemos por alto la comedia aquí. Sancho expresa su obsesión que ya conocemos con el asno como si fuera un cruzado cuya dama debe asistir a su caballo de guerra. Os conviene tener cuento estos tres días con el rucio, de manera que esté para armas tomar. Dobladle los piensos, requerid la albarda y las demás jarcias, porque no vamos a bodas. Sancho reitera que pronto será gobernador de una ínsula. Teresa expresa su escepticismo respecto a sus ambiciones políticas. Ella hace un juego de palabras con gobierno, que significa también juicio o sentido común. Y si escuchamos con atención, hasta incluso ella suena anarquista. Eso no, marido mío, vivid vos y llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Sin gobierno saliste del vientre de vuestra madre, sin gobierno habéis vivido hasta ahora y sin gobierno os iréis. Como esos hay en el mundo que viven sin gobierno y no por eso dejan de vivir y de ser contados en el número de las gentes. Irónicamente, ella luego contradice su escepticismo, pues destaca la posibilidad de obtener beneficios personales. Pero mirad, Sancho, si por ventura os viéredes con algún gobierno, no os olvidéis de mí y de vuestros hijos. Por cierto, esta es la primera vez que conocemos el verdadero nombre de Teresa. Ella se llamaba Juana Gutiérrez en la primera parte. Levantes parece burlarse de sus lectores perfeccionistas, pero podría ser también que nos estuviera diciendo algo acerca de lo que significa ser una persona, el interés propio y la conciencia crítica de los demás. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.